El mundo de los negocios, tradicionalmente dominado por figuras masculinas, está experimentando un cambio dinámico y transformador. Nos encontramos en medio de un fenómeno donde la mujer ya no solo busca un espacio en el ámbito laboral sino que también se está consolidando como una fuerza empresarial a tener en cuenta. Este fenómeno se ha denominado el factor rosa en los negocios. En las economías desarrolladas, la evolución ha sido notable. Las mujeres no solo han ganado terreno en el mundo laboral remunerado, sino que también han emergido como líderes empresariales, impulsando y modelando la dirección de las industrias. Y sí, mientras que el color rosa es un símbolo popularmente asociado a lo femenino, es vital destacar que las mujeres no están limitadas por un único matiz. Su paleta es amplia y diversa, ofreciendo una variedad de perspectivas y enfoques que enriquecen cualquier negocio. Estas diferencias intrínsecas entre géneros desempeñan un papel crucial. Las mujeres aportan un enfoque distintivo, basado en una combinación única de emociones y razonamientos, que se refleja en la forma en que conceptualizan y desarrollan productos y servicios. Esta inclusión diversa no solo atiende las necesidades de la mujer, sino que, por extensión, también tiene en cuenta las de su familia, desde los hijos hasta sus parejas. Hay un profundo sentimiento altruista detrás de las decisiones empresariales de muchas mujeres. Si bien ambos géneros comparten la ambición de tener negocios exitosos, las motivaciones a menudo varían. Mientras que algunos hombres buscan estatus y poder, muchas mujeres buscan proporcionar estabilidad y bienestar a sus hogares, sin sacrificar el tiempo y atención dedicados a sus familias. Los grandes conglomerados han reconocido el crecimiento del poder adquisitivo femenino. Esta percepción ha llevado a que las estrategias de marketing global se enfoquen en la mujer como principal tomadora de decisiones. De hecho, si se examinan las tendencias actuales de consumo, es evidente que las mujeres tienen la última palabra en muchas compras, desde la moda hasta los automóviles. Un ejemplo revelador es la evolución del paisaje de bares y clubes nocturnos. Si dos establecimientos ofrecen precios similares y servicios comparables, pero uno tiene un toque femenino en su diseño y amenities, es probable que este último atraiga a más clientela. Y no solo a mujeres, sino también a hombres que buscan lugares donde sus compañeras se sientan cómodas y valoradas. La adaptabilidad es esencial en este escenario de negocios en constante cambio. Las empresas que siguen aferradas a viejas nociones y estereotipos corren el riesgo de quedarse atrás. Por otro lado, aquellas que reconocen y valoran el «factor rosa» tienen una ventaja competitiva, ya que se sintonizan con un segmento demográfico que está demostrando ser vital para el crecimiento sostenido. Concluyendo, es indiscutible que la participación femenina en el mundo empresarial y laboral ha experimentado un auge significativo. Las mujeres no solo se están convirtiendo en protagonistas de la publicidad y el marketing, sino que también están desempeñando roles cruciales en la toma de decisiones empresariales. No se trata solo de una expansión en el mundo empresarial, para muchos, se ha convertido en una cuestión de supervivencia en un mercado altamente competitivo. A medida que el mundo avanza, esperamos seguir celebrando y beneficiándonos de este «factor rosa» en todos los ámbitos de los negocios. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!